Es la cosa Así me dijo un chalsero que conocí Señores, el merengue no es para mí Ya los tiempos han cambiado y de qué manera La salsa ya no se baila con aquel swing Los buenos rumperos de aquellos tiempos ya no existen Y es por eso que yo vi que los chalseros no están aquí ¡Oye, vaya! ¡Ae, ¿dónde están? ¿Dónde están los salseros buenos, caramba? ¡Ae, ¿dónde están? Que no los veo, pero bendito, ¿a dónde están? ¡Ae, ¿dónde están? Como los tiempos han cambiado, mi hermano ¡Ae, ¿dónde están? Los salseros se cuentan con los dedos de la mano ¡Ae, ¿dónde están? Necesito que mi pueblo haga conciencia ¡Ae, ¿dónde están? Se me toca la paciencia y no los puedo encontrar ¡Ae, ¿dónde están? ¿Dónde están los salseros que dicen ser hispanas? ¡Ae, ¿dónde están? Solo queda el crowd que bailan y no los picaran ¡Ae, ¿dónde están? Se preguntarán por qué Prima existe ¡Ae, ¿dónde están? Es que los rumberos buenos de aquellos tiempos no existen Salseros Esto es para mí Extra ¡Vaya! ¡Vaya! Que cambiar el ritmo si ese paso no te queda Será fácil de bailar pero a mí no me llega ¡Ae! ¿Dónde están los que bailan salsa plena y bomba? ¡Ae! ¿Dónde están los que bailan salsa plena y bomba? ¡Ae! ¿Dónde están mis terafín que ha dicho presente? ¡Ae! ¿Dónde están los que bailan mi rica salsa cantente? ¡Ae! ¿Dónde están? Pero ha llegado la hora de la verdad ¡Este rosario no es la sonora! ¡Ae! ¿Dónde están mis terafín que ha dicho presente? ¡Ae! ¿Dónde están mis terafín que ha dicho presente? Gracias.